Escuchen esto, Cristiano Ronaldo, ¿saben que la fortuna de él es un chisme enorme? Es muy poquita, muy tres pesitos, pero le van a meter un trancazo a su fortuna porque le están entablando una demanda millonaria aquí en la Florida justamente por promocionar criptomonedas. Según los demandantes, Cristiano promovió ayuda y participó activamente en la oferta y venta de tokens de NFT, una forma de criptomoneda junto con la empresa Binance, la cual quebró en la demanda de mil millones de dólares. En esta demanda se acusa a Ronaldo de usar su imagen, usar la imagen del astro del fútbol mundial para convencer a muchos de invertir en esta forma de criptomonedas. Ni Ronaldo ni la empresa se han pronunciado ante la demanda. ¡Comienzo contigo, Azucena! Ay, tremendo, hijo. Mira, yo creo que al ser una imagen tan importante, la gente pues obviamente invirtió por él. Pero esta no es la única vez, chicas. Acuérdense que también, no me equivoco, hace apenas unos meses también Tom Brady estuvo afectado por esto. También está enfrentando una demanda. Creo que son como 30 millones. Ahora sí que lo de él es menos, suena menos porque lo del otro suena muchísimo. Pero son 30 millones de dólares los que él perdió e incluso su esposa creo que también estaba involucrado. No dudo que hasta el matrimonio les haya costado. Yo creo que si mi marido me hace perder 30 millones sí me voy a enojar un poquito. Pero aquí la pregunta es, ¿hasta qué punto yo me dejo llevar? Porque Cristiano Ronaldo está en una compañía y me parece que es muy seria. Y yo pienso, sí, si él está metiendo su plata ahí, yo mis cuatro pesitos que tengo, porque nosotros no tenemos lo que ellos tienen. Y tal vez invertimos el capital de nuestra vida, el futuro de nuestros hijos. Y cuando nos dicen que vamos a ganar mucho dinero en poco tiempo, a veces a uno se le antoja mucho, ¿no? Y entonces metes tu plata y ahora que la pierden, yo creo que sí hay que pagarle a todos los que perdieron su plata, ¿no? Bueno, pero la verdad es que yo creo que cuando él se metió en esta compañía, él no sabía que esta compañía iba a quebrar. Y no sabía que tanta gente iba a perder su dinero, porque inclusive si él es accionista o parte de esa compañía, probablemente él haya puesto también su dinero. Y se ve que hay muchos artistas, muchas personas conocidas que se asocian a compañías en escala mucho más pequeña. Nosotras mismas a veces hemos hecho alguna colaboración con alguna compañía y obviamente las personas siguen a esos astros o a esas personas a las que se sienten identificados o en las que confían. Pero yo no creo que sea culpa totalmente de él, porque es decir, no creo, no creo que... Yo sí, porque tú metiste la plata ahí por él. Sí, pero es culpa tuya. Y porque todos esos famosos están ahí, yo digo, bueno, ellos se están metiendo porque es una compañía seria y se toman la foto todos juntos. A ver, Vicky, tú que eres artista y que te proponen tantas cosas, me imagino hacer, no hacer y demás. Tú dices, bueno, estos cuates míos son serios o no son serios en estas cosas. Mira, yo pienso que cuando algo es como que too good to be true, muy bueno para ser real, tienes que pensarle dos veces, checarlo, mirar bien los contratos y todo eso. Porque a veces, bueno, dices, pero cómo, o sea, tan rápido, tanto dinero. Tiene que haber algo, hay un truquito, tiene que haber algo, ¿verdad? Y si no lo hay, pues bueno, te metes, ¿verdad? Pero pues no puedes culpar completamente a la imagen que están usando. Porque pues, o sea, uno es quien hace la última decisión. Y es toda tu platita que tenías tú guardada ahí. Ay, pues Cristiano, pues préstame, préstame un poquito. Tremendos bufetes de abogadas, chicos, enfocados en eso, que también son los que revisan todos esos contratos para que a la hora de que vengan estas demandas, ellos no se vean afectados. La criptomoneda fue un boom. Eso también. Muchas personas han perdido dinero, incluida yo. El último que va a pagar yo creo que va a ser Cristiano Ronaldo, porque su bufete de abogado lo que va a meter es una y bueno. Gracias. 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 Gracias.